El monumento Belloni Lo pone en el monumento, o sea, está sentado con la lanza, que ahora hoy día la lanza está quebrada, como decíamos, parece un bastón, de quien pasa en el ómnibus fugazmente y mira el monumento, parece que es un anciano que está con un bastón, quizás no puede entender mucho, hasta que de pronto se baja del ómnibus y se acerca, pero además atrás se ve la figura de Artigas también. Entonces eso también nos está marcando cómo lo estaba viendo Belloni desde aquella época. Pero igualmente Belloni tiene una cosa que es muy interesante, que es el primer escultor que en sus monumentos pone a un negro, a un afrodescendiente, como se le quiere llamar ahora, como se le llama, pone a un indio también en el entrevero y pone un mestizo. Pero bueno, marca la presencia de la raza o de la etnia en las gestas artísticas. Entonces me gustaría a mí que Patricia o Gustavo nos comentaran un poquito que están acostumbrados a fotografiar monumentos. Entonces, ¿qué les transmite, desde el punto de vista de la fotografía, ese monumento con ese hombre sentado y una artiga atrás, que bueno, que como digo, a cierta distancia no se lo percibe? Sí, realmente llama la atención, ahora que pudimos ver la foto, por ejemplo, puedo hasta mostrar otra vez, que es la foto que, por lo que entendí, se inspiró, ¿no?, para hacer el monumento. Ahora ya les muestro, acá está, como un señor ya mayor, ¿no?, con ahí con su bastón, no teniendo... Realmente en la foto de Ledesma. ¿De Ledesma? En la foto de Ledesma, que es el único, digamos, retrato que hay del anciano que acompañaba a Tigas. En principio, bueno, se le asoció a Encina, que ahora no es. No, lo que tiene el monumento, que cuando hablaba un poco, que también quería... Ya que Enrique nos pasó un poco a hablar otra vez del monumento, el granito que está detrás de Encina, digamos, tiene grabado ahí en el relieve la imagen de Artigas, sacada del cuadro de Blanes, de Artigas en la Ciudadela. Está parado, y a un Encina con una lanza sentado, que era un poco... No sé, ahí nos traía un poco de dudas sobre eso, sobre la función de Encina en general. Claro, no sé si... Ese es un tema apasionante de la estatua, de la interpretación de la estatua. Porque cuando uno la... Yo vi, tuve las fotos, unas fotos que fueron tomadas en esos años, 40 y algo, que me proporcionó el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, que son muy reveladoras, porque uno ve casi que, digamos, también aparecen fotos en los libros de monumentos de la Intendencia, esas son las fotos originales, las primeras fotos que se le tomaron al monumento, y uno mira y efectivamente se encuentra con todas estas características que ustedes decían. Es decir, se encuentra con un símbolo del soldado, del día del soldado, del 18 de mayo, que de repente, bueno, hoy la vemos como un bastón, pero eso era una lanza tacuara, que tenía una punta arriba, entonces uno veía todo eso, y decía, pero ¿cómo es posible que un guerrero, o un soldado, que está empuñando una lanza, está sentado? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo les comentaba que... Claro, ahí se ve la lanza en la foto, perfecto. Sí, esa es una foto del primero, después ya la lanza desapareció. Está todo con su ropa gaucha, ¿no? Es decir, con un ropaje gaucho, se lo identifica también con lo gaucho, de algún modo, con la imagen del gaucho, con el ropaje, pero al mismo tiempo está sentado. Yo les comentaba, bueno, he visto otras estatuas de la independencia, sobre todo en Venezuela, en la batalla de Carabobo, hay un gran monumento, que es un memorial de Carabobo, y allí está el negro primero, que fue también una figura mítica de la guerra de la independencia de Venezuela, y él está guerreando, está arriba de un caballo, con su lanza, emplumeando la lanza, pero atacando a otro, atacándolo en su caballo. Y esto yo lo comparaba con Ancina y me sorprendía, porque yo decía, bueno, pero al fin es un soldado, pero está sentado. Está empujando la arma, pero está sentado. Y al mismo tiempo eso me contrastaba, con ese Artigas parado, en la puerta de la Ciudadela, también con ropas militares, pero... Militares. Claro, y parado, ¿no? Entonces ese contraste entre ese hombre parado, grabado en la piedra, reproduciendo un cuadro de Blanes, que también eso generaba todo un aura, porque era el cuadro de Blanes, y de repente el soldado, que lo había acompañado, porque el texto, yo no recuerdo las palabras exactas, pero decía, juntos en el exilio, juntos en el... No, como haciendo referencia a la fidelidad de Ancina, y aparecía sentado allí, y me parecía que eso era una contradicción que era muy elocuente, ¿no? Que hablaba mucho de cómo era visto Ancina en ese momento, como la figura de la subordinación al superior, de la subordinación al hombre blanco, también, de alguna manera. Entonces yo lo veía como, también como un símbolo muy poderoso, digamos, más allá de los problemas de la identidad, de quién era Ancina, quién no. Pero sí como un símbolo muy poderoso, y muy contradictorio también, de la relación que le estaba proponiendo, digamos, la cultura hegemónica en Uruguay, a los afrodescendientes, ¿no? Es una relación de pasividad, de fidelidad a los superiores, ¿no? Es decir, con ese significado, entonces me pareció, cuando analicé y lo interpreté por primera vez, me quedé como con esa sensación con esa sensación de muchas contradicciones, de tensiones, porque a veces vemos los monumentos como si fueran simplemente unas bellas esculturas, ¿no? Pero a veces tienen una historia que también está llena de tensiones. Bueno, eso es lo interesante que hacemos a veces con estas charlas, digamos, de no quedarnos solos como cuando queremos hablar de algún tema que nos interesa, tratar de contextualizar, ver el significado, o sea, un poco eso, porque te da también... Te habla un poco más del monumento, ¿no? Por eso está bueno cuando hacemos la fotografía, bueno, saber lo que estamos fotografiando, en definitiva, que sí, es importante. Un poco ese es el objetivo de esta charla. Está muy bueno. Un tema, no me... Sobre lo que está diciendo Alejandro, el Artigas que está atrás en la puerta de la ciudadela, estamos hablando de un Artigas que está en su momento más fuerte, ¿no? O sea, que tiene la autoridad, que está dirigiendo las tropas, que está caudillando. El general. Y el contraste con un Artigas que está sentado y además ya está envejecido. Entonces, también está... Otro momento. Exacto. Son momentos muy distintos. Sí, y es un Artigas también como icónico, ¿no? El cuadro de Blanes es como un ícono, ¿no? Todos identificamos rápidamente con esa imagen al cuadro de Blanes. De acuerdo. Sí. También está el detalle de que, bueno, el pobre de Johnny, con todo el respeto, bueno, es la foto que tenía y era con eso que podía trabajar. Por supuesto, por supuesto. Realmente que no era culpa de Belloni, ¿no? Belloni hizo lo que le dieron para hacer. Belloni representó con los elementos visuales que tenía, con los elementos visuales que tenía, representó una figura que era efectivamente Manuel Antonio Leesma. Así como estaba escrito en la... como estaba grabado en el bronce en la... en el granito, digamos, ¿no? O sea... Qué prácticas es, por tanto. No, no, en ese sentido no se trata de que Belloni se haya equivocado o haya hecho algo mal, sino simplemente consolidó una imagen que fue la que se fue consolidando, como yo le decía, entre 1936 y 1943, se fue consolidando esa idea. Y bueno, él retrató y esculpió o hizo una estatua que era... representaba ese relato, ese relato. Ahora, bueno, que mala la historia era un poco más compleja, pero bueno, eso no se le puede endilgar a Belloni, creo yo, pero sí es interesante como algo que parece que puede resultar neutro, digamos, hacer una estatua, en realidad es también consolidar una historia, un tip, un relato, ¿no? A veces los relatos no son solamente cosas que están escritas, también se graban en piedra. Gotáser empieza la investigación y, bueno, hay todo un mundo que se mueve, seguramente gran parte de esto ni pensabas que lo ibas a encontrar, pero desde la academia, ¿qué sucede con esta investigación? ¿Cómo ¿cómo lo recibe? ¿Y cómo lo reciben las autoridades? De las autoridades no tuve noticia, no he tenido noticia. La academia, no, bueno, qué sé yo, bueno, hay como varias cosas, ¿no? La historia en sí, creo que la academia en sí lo que hemos logrado las investigadores que trabajamos con la población afrodescendiente y en este tema en particular es como ir tratando de despejar algunas cuestiones que estaban un poco entreveradas, ¿no? aportando documentación porque como yo siempre digo, la historia de la encina no es solo la historia de la encina y de la edesma sino que también es la historia de cómo interpretamos y cómo consideramos a la población afrodescendiente en Uruguay y cómo la representamos en las estatuas en la historia en el arte entonces me parece que la historia de la encina es mucho más que la historia de la encina o la edesma es más en el sentido de que son los dos hombres que acompañaron a Artigas que sabemos fehacientemente que acompañaron a Artigas lo cual es una cosa muy importante pero además es la historia también de cómo nos hemos representado a la comunidad afrodescendiente desde el punto de vista de una cultura blanca entonces esto siempre en la academia genera algunos algunos movimientos porque claro naturalmente no nos hacemos determinadas preguntas todos sabemos que la población afrodescendiente no accede minoritariamente a la universidad uno puede observar el cuerpo docente y va a encontrar muy pocos docentes afrodescendientes por lo tanto estas temáticas en general a veces son no voy a decir excluidas pero si son marginales en algunos casos o que no son muy atendidas entonces bueno siempre revisar el relato de la historia siempre revisar la forma en la que nos construimos como nación la forma en la que construimos a nuestros héroes siempre conduce a a tensiones y a también tensiones con el movimiento civil que tiene sus convicciones respecto a tiene Sanzina cuál es el significado de su figura bueno y ahí en esos diálogos se va también consolidando se van consolidando distintas formas de ver la historia de Sanzina bueno y quienes tratan de alimentar la idea de que fue simplemente un cebador de mates y que bueno y que eventualmente formó parte del servicio de Artigas y bueno y otros también plantean que bueno que le Encina en verdad era un asistente militar que lo ayudaba en cuestiones militares en fin digamos y ahí se van tejiendo tensiones y pujas que creo que tienen que ver intrínsecamente con la idea de que bueno de cómo vamos construyéndonos como sociedad como democracia como país si algún día se terminaran las discusiones capaz que nos tendremos que preguntar si somos verdaderamente tenemos una identidad propia porque siempre cuando hablamos de nosotros tenemos distintas visiones y discutimos y hay distintos proyectos e ideas de lo que es el Uruguay que se ponen en pugna y en disputa y bueno eso siempre trae movimientos y eso es saludable saludable para pensarnos como país y como sociedad